DJ Lomeli Cuando encontré mi amor, sentí grande mi corazón Cuando encontré mi amor, sentí grande mi corazón Cuando ha pasado el tiempo que te me enganzó, moría mi amor Soñábamos coditos que juguetearan al veneno Y bien recuerdo que me decían, que solamente papi serían Y en la capilla la virgen pura, bendito y pura la bella unión Pero que cual destino no se esperaba, valga medio Pero que cual destino no se esperaba, valga medio No había pasado el tiempo que entre mis brazos moría mi amor Los médicos dijeron que era imposible hecho esa pasión Sobre los ojos míos perdían, yo me sentía morir con ella Y en un susurro de despedida, me dijo vida te veo con Dios Ahora me encuentro triste y solitario sin mi amor Aquí les he contado mi triste historia de amor Ahora me encuentro triste historia de mi amor Aquí les he contado mi triste historia de amor Ahora me encuentro triste y solitario sin mi amor Aquí les he contado mi triste historia de amor Ahora me encuentro triste y solitario sin mi amor Aquí les he contado mi triste historia de amor Muy bonita historia de amor ¿De quién es tu amigo? De Mario Garza De Mario Alberto Garza De Puerto Cayo